hola amigos bienvenidos aquí el estilo garcía este es otro día hoy es viernes para nosotras viernes viernes que cristiana es viernes que hubo consejo técnico por eso el nivel básico no fue a la escuela qué fecha es cristiana 27 ya vieron a quién heredé lo despistado bueno el punto es que miren les modelo esta blusa esta ya se las había mostrado hace como 30 años amigos pero nunca nunca la he usado porque no me gustan ese tipo de blusas no me gusta la manga corta porque mi brazo es gordo si soy obesa pues mis brazos cuelgan y a la hora de andar en el camión ay no 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 me gusta amigos ya saben mis inseguridades estoy re loca no es la realidad de las cosas entonces por eso evito evito este tipo de blusas así de manga corta porque ahorita me la pongo porque voy a llevar suéter por eso por eso me la puse bueno el punto es que ahorita voy por mi hija a la escuela por mi hija génesis pero tengo que ir también acompañarla a buscar un carrito de hot wheel porque a ver ustedes que andan con estas ideas de que no sé qué día de septiembre te regalan flores amarillas y luego si fue un chico el que te regalo una flor amarilla tú le tienes que corresponder en tal fecha qué fecha es cristiana cuando se le da el dicho hot wheel el primero de octubre se tiene que dar un hot wheel y ahí estoy que tengo que ir acompañar a buscar un hot wheel yo le dije a génesis primero le había dicho que lo que encontráramos en walmart pero ahorita ya medio flojera porque está haciendo un montón de frío está lloviznando y ya es tarde génesis sale hasta las dos de la tarde y pues imagínense lloviendo el tráfico que hace no 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 entonces ahorita le dije lo que encontremos en el chedrawi no sé si en chedrawi haya hot wheels o no pero ahí lo que encontremos para que le dé a su amigo a su amigo este con el cual fue al al museo recuerdan este muchacho con el que ya andaba haciendo su resumen y jugando en las cosas esas bueno tenemos que ir por un hot wheel entonces voy a aprovechar para traer de ahí suavizante con la novedad de que sigue habiendo agua en la llave ya me dio miedo amigos porque pues si nos están dejando tantos días con agua ahora que no la van a quitar un mes dios de mi vida pero en fin en fin en fin en fin no hay que pensar en eso ahorita solamente decirles que también voy al chedrawi tenía que ir a la papelera para buscar arcilla así se llama cristiana arcilla que es una bolsita no es polvo a ver si no te traigo otra cosa mamá si no vamos a utilizar y eso este voy a buscar arcilla y también quiere pinturas esta niña porque es un proyecto para la secundaria como ahorita ya ven que empiezan evaluaciones y ya ven que ahorita la nueva escuela es a través de proyectos entonces ella decidió trabajar con arcilla si me peiné amigos pero ahorita como el clima está húmedo miren mi cabello no obedece a la plancha entonces parece que sí esto es lo que había en el chedra we pues yo voy a buscar arcilla amigos espero en dios poder encontrarla y sin más nada eso es barro pero esa es la que había en el chedra we no era otra marca yo no conozco nada de eso amigos miren ahí el aro se ve no ni se ve arcilla moldeable ah y les digo que cristiana también quiere pinturas para pues pintar su figura su mono y pues afortunadamente y bendito dios mi no cambia el color mi hermana tiene pinturas que le presta pero esta niña aferrada no tiene café esto no es café esto es oro pinta tu mono de oro según cristiana hizo un dibujo a ver muéstrame tu dijo de animal animal crossing que a fuerza que este quiere que que salga el mono igual que animal crossing y el mono en su aplicación ese es un juego que tienen una aplicación y lo tiene vestido de café y a fuerza quiere café y digo ay hija píntalo de otro color ahí en tu ya perdí el dibujo y es el proyecto amigos no es el boceto cristiana santo dios de mi vida y de mi corazón como me pasa con el aro porque me lo pone ahí y miren hay rosita ya perdí el dibujo el punto amigos es que ahorita nos vemos voy a recoger a mi hija voy al chedrago y a buscar es un mono no sé por qué es animal crossing ay es que el aro no deja que lo vea pero lo dibujo así porque ya lo tiene vestido así así que vas a tener que cambiar esa ropita miren mi hermana tiene hartas pinturitas miren tiene este violeta morado no sé qué color es tiene este verde pistache tiene este magenta o sea colores tiene mi hermana a ver pésame el blanco puedo cambiar las tonalidades con ya le dijo mi sobrina que haga mezclas que cambie tonos miren pero la otra no no es que con esto está este sí es café cristiana qué color es este canela ahí está tiene ahorita les muestro la caja nada más que primero quiero hacerles saber qué es lo que voy a hacer este día primero dios que básicamente es calle porque ahorita ya son las 12 del día ya di de almorzar no he hecho nada porque me desvelé y me levanté bien tarde bueno obviamente primero la escuela génesis y fue a la escuela cristiana no pero llegando de la escuela pues otra vez a dormir otro rato y ahorita sí ya eso de las 10 de la mañana corre que ya se te hizo tarde y que tienes que ir por aquella y que aquí y allá y ya y ya me entienden amigos así que ahorita nos vemos ahorita les muestro la caja de pinturas y pues vámonos amigos mi suéter déjenme bajar mi suéter y pues ahorita los veo no sé si ya les modelé la blusa creo que sí verdad ya la había modelado ay yo que quiero volver a modelar hombre me gustó esta blusa pero les digo las mangas es lo que no me gusta y estas libelulotas me dan mello pero me gusta gusta la mariposa miren aquí está la caja de pinturas de mi hermana hay varios colores hija sí sí te funcionan si acaso cuál te haría falta no porque si quieres pintar la piel de la muchacha lo pintas de este rosa clarito no me queda rosa no se le pone naranja y blanco si hay colores entonces nada más voy con la arcilla arcilla moldeable es que ya vi que colores utiliza por eso pero arcilla moldeable sí amigos y esta parte fue en el momento donde se me ocurrió olvidar mi bolsa de mandado de ahorrera esa bolsa verde ecológica allí en las bardas de las jardineras del chedrawe por estar aquí despistando me iba voceando a la conga porque andaba ahí dando vueltas alrededor habían dos conguitas dando vueltas a mi alrededor esperando comida pero yo no tiene que llevarles en este momento llegó mi hija de la escuela y se me borró el casete se me olvidó mi bolsa y se quedó en la parte ahí en las de que les dije que eran como se llaman jardineras y adiós bolsa ahora tengo que ir a buscar otra ahorrera si es esta blanca terracota 85 pesos que es esto que más misteriosas nada vale todavía no puedo creer cuánto es como un cuarto sepa no le entiendo ni papas hasta que más los coques donde están los juguetes está en aquel lado vamos a ver el champú oye cuál es la diferencia por ejemplo cuando te tienen una calculadora yo tengo esta científica yo tengo esta porque estaba viendo los vídeos de tu tía lupe y hay unas casios sencillas en 300 pesos 250 300 pero yo no entiendo qué es lo que les busca qué es lo que tiene que tener que tienen todos estos botones por eso pero es que este del a es al al este es indra en el centro va a estar más barata pero aquí me dice este es el 71 no 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 dice pero es lo que quiero preguntarte por ejemplo esa que tienes me sirve para todo está más explicado porque hay otras que puedes explicar más botones para que fórmulas y la mía no oye no nos trajimos un carro hay lleno no yo dije que está ocupada una si 10 de ellos ya los vi conmé 64 mira 2 por 75 pero no me gustó porque le dejó muy grasa el cuero a mí me dio comezón la cabeza eso me dio comezón vamos a tener que llevar mira ya no hay del de 2 por ciento 5 no no me gustó el sedal tampoco por qué quién sabe a mí me lo dejaba suavecito pero yo me sentí así uy del fructis 2 por 121 no ahora ratito voy a tener que llevar sabiler 2 por 75 y 1 por 50 que hago que nada más quiero 1 subió mucho el fructis 93 3 que dice tu prima que está subiendo el dólar yo eso no le entiendo ni papas 60 el palmolive con 700 pero no andan ahorita con que el biblia se está dejando pelonas este este y este toda la línea ya no la quiero yo quiero este es como el la docea del biblia te va a dejar pelona que hago que hago yo me llevo un acondicionador voy a tener que llevar dos este no son solamente de estos no me gusta pero es lo que hay ay estoy llevando acondicionador que bueno que leí ya llevaba dos acondicionadores no por tu culpa es que no usé si el brillito o es que ay el que tú usas está más rosita pero es lo mismo este es vitamina E y ya usé vitamina E yo no se por nada ven ah no se nada hola amigos venimos entrando ay esperen venimos entrando ya fui por mi por mi bebé ya fui por mi bebé a la escuela definitivamente hoy no fue mi día por qué no fue mi día ahorita les platico no pues gracias el ánimo que me dan mis hijas el ánimo la motivación la motivación que emana de parte de ellas yo me motivé a superarlo motivé a superarlo esta llueve y llueve amigos y luego este esperando a mi hija porque no llegué hasta la escuela por ella la esperé en el jardín de aquí del pueblito y este pues llegó el agua en ese rato más fuertecita y yo me estaba mojando y todo un caos el punto es que por qué no fue mi día amigos primero porque extravié mi bolsa de mandado mi bolsa verde esa con la que siempre me ven que voy a compras las bolsas de ahorrera la extravié y otra porque vengo bien concha ya con mi compra y que se me me vienen saliendo las cosas ay amigos bendito dios dice mi hija que ella revisó que no se me haya caído nada si no es que bajo del camión y pum se sale una botella de shampoo pero con esto compruebo que las bolsas del chedrawi no sirven porque yo he comprado bolsas de mandado del chedrawi de esas como de peyón de la que siempre me ven y se rompen bien fácil las únicas que me han funcionado son las de ahorrera las verdes y las bolsas del 3 bel del plástico tampoco no se me han roto pero vean así andaba yo ahorita voy a revisar a ver qué tanto se me cayó o qué tanto no amigos pero les vuelvo a repetir amigos esta es mi personalidad así tal cual así me suceden las cosas no actúo no le invento no no nada amigos realmente así soy bueno y les voy a mostrar qué fue lo que lo que trajimos porque en lo que esperaba mi hija se me hizo temprano llegué como 20 minutos antes de que ella saliera y me pasé al 3b porque me hacía falta el desodorante el desengrasante entonces ahí me anduve haciendo mensa un rato en el 3b en lo que llegaba mi hija y ya luego la compañía el chedragui a buscar su carrito este de hot wheels vean se me rota mira si encontramos esta ahora por favor mamá ponle empeño no la voy a echar a perder ay ya perdí el ticket amigos déjenme encontrar el ticket ay se mojó el ticket ay que el yogur estaba mojado este suda bueno primero las compras del 3b amigos en realidad no fue la gran cosa mira el carnita no pinta muy bonito pero esta bien y no las del 3b que traje del 3b me traje cacahuate japonés este que ya se los he recomendado sabe como el kiyaki pero un poquito mas económico 15 pesos y son 100 gramos y aquí comemos las 3 amigos por eso me traigo una bolsa grande porque hay bolsas chiquitas me traje bueno les traje a mis chamacas dos de estas sopas ramen nissin para que las prueben se las traje de pollo porque yo no se si cristiana come camarón me la como pero no me quitan camarón no pero las ramen no me gustan pero les traje nissin porque era la unica que había de pollo eh traje 2 fueron 15 pesos si una golosina una golosina a mi no me gustan las ramen a mi nada mas la sopa amarilla pero eso es que cualquier tipo de ramen está como chiclosa no? no se estaba buzala me traje unas galletitas de estas mexicanas 9 pesos estan ricas 135 gramos por fin me pude traer mi bish 20 pesos ya tengo para las moscas mosquillos pescaditos arañas esta bonito el mono mona si lo perdió mi hija lo volvió a hacer pero bueno ya esos colores si los tienes eso pero esta muy grande cristiana ay pues obviamente en el comercial te van a mostrar el muñecote si andan las hamburguesas como es una hamburguesota tu mono va a tener que ser de este tamaño porque mira mira lo que tienes va a tener que ser la mitad de eso es un comercial no sepo ahi esta y me traje me iba a traer unas esponjitas fibras de metal de estas mágicas y se me olvidaron me traje una scotch bright esta esta en 14 pesos me traje unas toallas húmedas en 14 pesos y mi bolsa ecológica 2 pesos en total fueron 89 pesos de ahí del 3p y ahora si del chedrawi le traje una papayota a mis hijas fueron 21 con 31 mamá esta bueno no le falta chocolate yo esperaba un chocoquini no yo lo quiero asi no esta tan chocolatoso eh se trajo un hot wheels 34 pesos eh nos trajimos un joplait 35.50 de un kilo dos shampu savile por 80 pesos que mi mami ya se iba a traer un acondicionador lo bueno que leí si no 80 pesos dos de estos ya se me perdió el otro ah si fue que se cayó se dio un santo guamazo ahí al bajar del camión chon salio volando híjoles esta todo cochino dos de esos aviles no es que me encante ese shampoo pero es el mas barato ahorita eh me encontré este en oferta estaba en 70 69 pesos y según en 51 51 pesos me traje un desodorante en aerosol este ya nada mas es para mi 45.50 ¿cuanto le duele? a mi solita como un mes yo creo mas de un mes la masa fue esa falta la el acondicionador ¿dónde está? ahí es la cama y esta niña se compró un acondicionador que no encuentro ah si fíjense esta cochinadita amigos 80 74 pesos me iba a traer la parece leche pero es acondicionador me iba a traer la caltuplo pero no y mi bolsa de 2 pesos que les digo que no funcionan las bolsas del chedrago y vean y no, ya está pesado eh pero bueno del chedrago y fueron 476 pesos gracias a dios porque pues bueno me sigue faltando el suavizante detergente pero ese ya será en la semana siguiente si yo nos cuesta vida porque pues ahorita ya la vamos ahora vamos a esperar de aquí a la semana que viene si yo nos concede la vida amigos bueno amigos esta es la ropa que ayer lave siempre voy a tener aquí decoración amigos no, no lo puedo evitar la decoración de casa nos despedimos de ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este contenido ya después vamos a ver si a cristiana le queda bien ese trabajo con esa cerilla masilla que es cristiana arcilla cuídense mucho dios les bendiga adiós el chocolate que tiene genes cristiana el chocolate. Gracias.